Hola amigos de Diario de la Prensa, los saluda Geria Miralda y en esta ocasión me acompaña Tania Alemán de VA Inversiones y nos viene a hablar acerca de su emprendimiento. Buenos días Tania, ¿cómo está? Mucho gusto estimada, gracias por este espacio tan bonito para dar a conocer nuestro emprendimiento. Somos VA Inversiones y nacimos, ya tenemos año y medio de estar trabajando nosotros en lo que hemos decidido hacer, que es la fabricación de camisas básicas. Cuéntenos acerca de cómo es que surge VA Inversiones, en qué momento es que usted dice voy a poner un negocio de confección de camisas. Pues surge por tema en la pandemia, nacimos en pandemia en el 2020, pues en ese momento dejé de elaborar y entonces pues había algo que buscar que hacer por tema de economía. Entramos primeros trabajando todo el área de ropa descartable médica. Eso fue el inicio de lo que es la costura, porque necesitábamos pues tener un taller donde pudiéramos hacer las prendas. Y estuvimos haciendo prácticamente toda la pandemia, el tema de ropa descartable médica y luego ahí mismo mezclamos el tema de las camisetas básicas y es así como nos hemos quedado trabajando en ese rubro. ¿En este negocio trabaja solo usted o también se han unido familiares? Se unió mi esposo, él tiene como cerca del año y medio también de estar laburando conmigo, se unió, dejó, él tenía su trabajo, pero decidimos emprender los dos, hacer el negocio para los dos, hacer una empresa familiar y es así como estamos trabajando unidos. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de trabajar para alguien más y ahora tener algo que es propio? ¿Cómo ha sido? Creo que se logra entender la parte del empresario como ese punto de la presión que mantienen permanente por cubrir gastos, por ahorrar costos, aunque había estado trabajando en un área de compras anteriormente, pero ya siendo de manera personal es más fuerte como la responsabilidad como tal, porque ahora es ver el 100% de la operación, no solamente es ver un capítulo de todo el proceso de la parte operacional, sino ver el capítulo completo. Y es interesante, es bastante trabajado, sí, pero también viene a dar un tiempo extra para la familia que no se tiene cuando uno está ocho horas todos los días de la semana. Y bueno, y en este rubro también es que hay temporadas de ganar y otras de menos, pero en los momentos donde hay ganancias, pues es ahí donde uno agradece la oportunidad de estar en un emprendimiento porque hay mayores opciones económicas, pienso. ¿Qué significa para usted este emprendimiento? Que como ya lo dijo, nace en el momento que usted perdió su trabajo en la pandemia. Pues significó un medio para sustentar la casa, nuestra familia y tener la oportunidad definitivamente de ver que en nuestro país sí podemos hacer cosas, que podemos buscar proyectos en los cuales emprender y que sí se puede, sí creo que sí podemos. Y estoy agradecida con Dios primero por tener la oportunidad de estar en lo mío y bueno, y en lo nuestro con mi esposo. ¿En Bay Inversiones confeccionan camisetas por unidad o hay que pedir al por mayor? Tenemos la venta al detalle y también al por mayor. Tenemos escala de precios de acuerdo al volumen que se compre, porque fabricamos las camisetas básicas, las blancas, también trabajamos la kiana y el policóton por colores y por volumen. Si yo quiero hacer una camisa y yo llevo el estilo, también me la confeccionan. Para la parte de, si fuera como, tenemos un anexo que es la parte que llamamos sastrería, pero es para el tema corporativo. Trabajamos todo lo que son uniformes corporativos, podemos hacerlos también para escuelas, ya hemos trabajado varios proyectos de escuela para los uniformes formales, porque también trabajamos las camisas Oxford. Si necesitan bordados, los podemos hacer. Igual que las tipo polo, las podemos trabajar también sin ningún problema. ¿Cuál es la época mejor para la venta? ¿Al inicio de año, cuando entran los chicos a la escuela o a final de año? Hay varias temporadas o varios periodos, porque uno es cuando es el inicio de clases, que es la camiseta blanca. Pero luego viene la temporada donde hay eventos en las escuelas, que también son importantes e interesantes en tema de venta. Luego viene el cierre de los años escolares por temas de graduaciones. Y el cierre de año también es importante por las camisetas básicas que quieren sublimar, que quieren serigrafiar. Y ese tema de serigrafía y lo que es sublimación, durante todo el año hay momentos, porque está el 14 de febrero, luego viene el Día de la Madre. Y tenemos muchos eventos en el año donde permite la venta. ¿En qué precio andan las camisetas por unidad? Si nos vamos a una unidad, 35 lempiras. Y de ahí empezamos nosotros a ver precios en tema de volumen. Ok. Si las personas que nos están viendo a través de Diario y la Prensa desean contactarlas, ¿dónde la pueden buscar? En sus redes sociales y también un número de teléfono para que puedan hacer pedidos. Bueno, con mucho gusto. Nos pueden encontrar en Facebook como VA Inversiones, VA Inversiones. Es así como aparecemos en la página y hay mucha información sobre lo que nosotros hacemos. Pueden comunicarse también a los teléfonos 9786 8539. Con mucho gusto. Ese es el teléfono de VA Inversiones, donde les podemos atender. Bueno, así que si usted ya sabe, si quiere confeccionar su uniforme o comprar una camiseta blanca para su niño a inicio de año, para que pueda ir a la escuela, puede contactar a VA Inversiones. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros acerca de su emprendimiento. Tania Le Mans, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable, estimada. Y a usted que nos mira a través de diario y la prensa, gracias porque siempre se informa con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.